El día de hoy nos dirigimos hacia Broadway, otro destino imperdible en los Cotswolds. Se localiza a una hora de Birmingham o dos de Londres y es un destino que te sorprenderá. A pesar de la poca distancia entre ambas ciudades, no es el pueblo mejor conectado. Para llegar tendrás que hacer escala en Worcester y tomar otro camión. El precio promedio ronda los 10 pounds. Si vienes en carro, no sufrirás en lo absoluto, pero ya estando en el pueblo, sus atracciones principales pueden ser visitadas incluso caminando. Los atractivos principales dentro del pueblo se encuentran casi todos en la calle High Street, que es una larga avenida que conecta galerías de arte, hoteles, restaurantes y tiendas en las que podemos pasar un buen rato a cualquier hora del día. Si no deseas comprar nada, observar las bellas construcciones con la piedra color miel que caracteriza tanto esta zona es más que suficiente. Lugares como el Hotel Ligon Arms, construido en el siglo XVII, o el Museo de Arte Broadway, con diferentes exposiciones, son buenos puntos para pasar el rato dentro del pueblo. Aprovechamos que ya estábamos ahí para un brunch en el restaurante del Hotel Broadway. Justamente entre Broadway y el camino que va hacia el Campo de Lavandas está esta iglesia, está súper bonita, y aparte aquí cerquitas, aquí enfrente, hay como unas casitas y unas cabañitas que están como muy antiguas. Está increíble la verdad, os recomiendo al menos pararse para tomar unas fotos y ya, irse. Esto es lo que te encuentras al finalizar Broadway. Te recomiendo pararte para disfrutar un poco de la iglesia Sanatbóricos. Ahora nos dirigimos a los Campos de Lavanda. Nosotros llegamos en el carro, pero también puedes caminar desde Broadway, y te tomará entre 15 y 30 minutos, dependiendo de la velocidad de la que vayas. Estacionar el carro no cuesta nada, pero la entrada sí. La mala de venir en temporada alta. La fila que hay, y allá se ve toda la gente que ya está en los campos. Está súper lleno. Este campo abre únicamente un mes al año. Te piden que mantengas tu distancia para disfrutar del lugar. El costo para entrar es de 4 pounds adultos y 2 pounds menores de 15. Ya que no hay guías oficiales por el COVID, les ayudaré a recorrerlo con datos relevantes. Este año solo abrió un poco más de un mes. Su último día será el 27 de julio, pero regularmente abre desde inicios de junio y hasta agosto, que son las fechas en las que florece. En este campo se mantienen 35 tipos de lavanda, con los cuales realizan todo tipo de productos, jabones, perfumes, esencias, entre otros. Para lograr utilizar la esencia, tienen que destilarlos y mantenerlos un tiempo reposando. Además, se les agrega sal de mar que potencia el olor. Obviamente con el tiempo, el sector turístico se ha apoderado de los campos, gracias a plataformas como Instagram, que mostraban largos sembradíos morados, resaltando del campo de los Cutswolves. Tan así es, que actualmente puedes hacer largas filas para poder entrar. Es mucho más recomendable venir entre semana, puesto que hay menos gente. Cuando llegamos, estaba súper lleno, pero ahorita ya no hay tanta gente. O sea, lo pobreza es cosa de esperar un ratito. Dentro del mismo terreno, tienen otros sembradíos entre los que se encuentran las marigol amarillas y la manzanilla, que resaltan del gris cielo y del verde oscuro de los pinos. No más aguas, porque vean cómo me dejaron las flores amarillas, los pantalones todos manchados. A ver si se les quita, ¿ve? Para finalizar, puedes darte la vuelta por todo el terreno y ver las lavandas que apenas están sembradas para conocer cómo lucían en un principio. Es una visita bastante interesante, tanto para quienes quieren saber más sobre su proceso, como para quienes solo quieren actualizar sus redes sociales. Ahora nos dirigimos a la Torre Broadway. También se puede accesar caminando desde el pueblo, pero nosotros visitamos un día distinto. La mejor opción sería pasar todo el día comenzando por el campo y terminando aquí. El único cobro que te hacen es el estacionamiento. La entrada al terreno del castillo es gratuita, pero el interior sí tiene costo, aunque al momento de subir este video permanece cerrado. Entre diversas historias, resalta que esta torre fue construida en el siglo XVIII como un simple capricho de Lady Bárbara, que busca asegurar si al prender fuego en la cima de sus torres podría ser visto desde su hogar a 24 kilómetros de distancia. Esto para ayudarla a alertarse de cualquier problema, ya que este mini castillo estaba en la cima de la montaña más alta de la zona. También hay un café donde pueden comprar alguna guzguera. Nosotros nos decidimos por una nieve y luego continuamos caminando para observar los ciervos que están alrededor del mismo terreno. Esta visita puede ser bastante rápida, puesto que el terreno no es muy grande. Aún así es bastante recomendable y pueden hacer un día de picnic si gustan. Ahora desglosaré el presupuesto del gasto de todo un día. No te olvides de suscribirte a mi canal, darle me gusta o no me gusta para poder seguir creando contenido. Te dejo un video que quizá te guste en este link. Nos vemos pronto.